Música Hola Valencia, Alejandro Salazar y Quindío Aventurero ¿Cómo estamos Nico? Bien, bien, motivado Muy bien, bienvenido, vamos a disfrutar de este vuelo Un chequeo de seguridad de 2, 3 y 4 Estamos listos, chao Un chequeo de seguridad Un chequeo de seguridad Un chequeo de seguridad ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?